Pues buenas a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin volvemos con los diarios de Herciferon 4 y con esto ya está Paradox a todo gas, tenemos contenido viniendo para Imperator Rome, para Crusader Kings 3, para Herciferon 4, para Estelaris y para el Herciferon 3, aunque no sé si lo he mencionado ya, para el EU4, para el EU4. En fin, nuevo diario de desarrollo de Herciferon 4, ya nos anuncian el nuevo contenido. Y para preludiar esto voy a mencionaros algunas cosillas, y es que esto es una vuelta a algo que quizás sale un poco mal en ese momento, y es que Paradox tiene un problema, ¿no? La gente critica continuamente que el juego tiene un parche grande al año con una expansión, entonces que para que todos los países tengan sus árboles de focos, pues igual tardan 10 años en tenerlos listos para el juego. ¿Cómo ha decidido lidiar con este Paradox? Pues volviendo a sacar un tipo de DLC, que solo vimos uno, que fue el Death of Dishonored, que es el tipo de DLC que llaman pack de países, o contenido de países. Que bueno, ya lo vimos con Death of Dishonored, que introdujo árboles de focos para todos aquellos países que estaban entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Y bueno, pues con más o menos éxito, digamos que fue un DLC pequeñito, que costaba 10€, pero que se centraba en eso, pues en darle un poquito de variedad a algunos países que no tenían ningún tipo de cariño. Así que lo mismo vamos a ver en este caso para Grecia, ¿vale? Para Grecia hay 3 países más. Entonces, no se ha confirmado cuáles son los otros 3 países, ahora vamos a hablar de Grecia, pero casi seguro que 2 de ellos son Bulgaria y Turquía, por cosas que vamos a ir viendo en el árbol de focos de Grecia. Vais a ver que sale bastante especies Turquía y sale bastante especies Bulgaria, así que yo pondría bastante la mano en el fuego porque esos 2 son. Y probablemente el cuarto sea el rework a Italia. Ojalá sea el rework a Italia, de todos modos ninguno de estos 3 está todavía confirmado, pero es lo que huele, ¿vale? Es lo que huele un poquito. En fin, este DLC lo está desarrollando un desarrollador freelance, alguien que ha contratado Paradox para que simplemente haga los árboles de focos. No vamos a tener ninguna mecánica nueva en sí, simplemente son más cariño a estos 4 países. Y mientras tanto, Paradox está trabajando a fuego en el siguiente gran DLC, ¿vale? Que ya lo veremos el año que viene. En principio, este DLC del que vamos a hablar hoy, como digo, costaría 10€ y llegaría hacia finales de año, esperemos que por noviembre o por diciembre, ¿vale? En fin, vamos a comenzar ya con él. Creo que no se me olvida nada de mencionar, salvo que el desarrollador es australiano, cosa que no creo que sea de interés de nadie. Pero bueno, vamos allá. Empezamos con Grecia, ¿vale? Que es un país que, como podéis imaginar, es un desafío bastante interesante. Un país que su economía es un poco la mierda, que políticamente estaba en un periodo muy inestable. Y diréis, bueno, pues como casi toda Europa, pues sí, pero no había nada que lo reflejase dentro del juego. Así que, bueno, como digo, es un desafío interesante para coger al principio. Son conocidos porque rechazaron la invasión italiana y que tuvo que acabar necesitando ayuda de los alemanes. Es lo que terminaría en la captura del paso de Clisura. Y bueno, por lo visto, es importante para Grecia jugar de forma defensiva. Y el estilo de juego del país nos va a animar un poco a eso. No va a tener ejércitos grandes, sino a tener un ejército pequeño y muy profesional. ¿Vale? Históricamente derrota un montón de imperios, así que esto va a intentar reflejarlo el juego. Que vemos, por ejemplo, pues como empezamos, ¿no? En manos de Constantinos Demetrius... Demertsis, perdón. Que, bueno, es un régimen autoritario, ¿vale? Recordad que tenemos, pues, caminos de dictadura, caminos del comunismo, caminos de todo. Vamos a ir viéndolo poco a poco todo porque es un diario de desarrollo largo, lo cual no es malo. En principio empiezan con un espíritu de inestabilidad política. Les pasa a muchos países, pero bueno, en este concretamente es bastante jodido. Y bueno, Grecia no se veía con mucha claridad su estado político durante la Gran Guerra. Y eventualmente, pues, tuvieron que elegir a un líder republicano que se llamaba Electerios Benicelos. Vamos a ver más de él. Y consiguieron un poquito de estabilidad. Pero perdieron la Guerra Greco-Turca, que fue seguida después por la Gran Guerra, por la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, eventualmente, llegó la Segunda República Helénica, hacia finales de 1935. Y en 1936, que es la época de inicio del juego, el país está muy dividido entre todos aquellos que creen en la institución de la monarquía. O en otros que creen apoyar a la ideología liberal, democratizadora del tal Electerios Benicelos. ¿Vale? La restauración de la monarquía convirtió la situación política de Grecia en la cabeza de George II, que fue exiliado en 1923. Y quieren devolverlo al trono, mientras que el tal Electerios, que ya hemos mencionado, pues, se oculta en el exilio, ya que abandonó el país en 1935. Este estatus, pues, le da como un gancho al principio de los árboles de focos. Tendremos que interactuar un poquito con él y nos ayudará a ganar un poquito de estabilidad. ¿Vale? Pero en principio empezamos con él siendo el monarca y la situación es bastante precaria. Los siguientes cuatro focos que tendremos que tocar tienen que ver con la economía de Grecia, que es muy, muy, muy inestable. No está en buen momento. Es un estado muy agrícola, muy dependiente de la deuda y de la inversión externa. Así que tendremos que lidiar un poquito con aquellos que tienen la deuda, ¿no? Que son, dice que son los sospechosos habituales que son Francia, el Reino Unido y el Reino de Italia, ¿no? Así que tendremos que lidiar con ello. Esta deuda colosal que tiene, pues, tiene muchos problemas porque la economía de Grecia no da para pagarla y tendremos que intentar reestructurarlo un poco, ¿vale? Pero no todo es malo para Grecia, ya que tienen un ángel custodio que le va a ayudar en este problema económico. Que es Alemania, con el tal Schatzplan, algo así, que es un mecanismo que les da a los alemanes un control sobre las finanzas del país y sus recursos naturales. Es casi, es igual que en la actualidad. Me hace mucha gracia que Alemania tiene muchísimo poder sobre la economía griega. Me hace mucha, mucha gracia. Y diréis, traes, pero los chinos también. En fin, aquí tenemos el árbol de focos. No es exageradamente grande bajo mi punto de vista, pero creo que está bien, ¿no? O sea, la idea es un poco que, uy, si toco esto, la idea es un poco que cubra varias reacciones. Ahora lo vamos a ir viendo todo, pero lo típico, pues, focos militares, focos económicos y focos políticos, ¿no? Y creo que ahora nos lo escriben como un manga, que es como empezar de izquierda a derecha. A ver si se está viendo esto bien, que luego me rayo. Vamos a hacerlo esto un poco más grande. Ah, perdón. Ahí está. Vale. Ah, coño, que es que lo he hecho yo pequeño. Si es que soy un árbol. Vale. En fin, vamos a empezar a leerlo como una novela japonesa. Empezamos con los árboles de militares, como digo. La idea es que tengan un pequeño ejército, pero bastante profesional. Y lo mismo se va a aplicar para sus fuerzas armadas y navales. O sea, sus fuerzas navales y aéreas. ¿Vale? Necesitamos algún inversor que nos ayude a poner los cruceros de nuevo en marcha. Y bueno, cada uno de los árboles militares nos da un modificador nacional que asegurará que Grecia puede ganar una guerra defensiva contra quien sea que le ataque. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, estrategias anti-alemanas, anti-itálicas, anti-bulgarias. Veis que empieza a aparecer Bulgaria. Anti-soviéticos. ¿Vale? Entonces podemos hacer planes de defensa preventivos contra los grandes poderes de Europa. Así como contra los vecinos que sean más pequeños, pero no por ello menos amenazadores. Así que esto nos dará impulsos temporales contra ellos. Ya veis que nos está dando un bonus en este caso contra los alemanes. Un 15% de defensa y un 5% de ataque está bastante goloso. Incluso nos permitirá atacar en algunos casos, o sea que está bastante bien. Y esto nos debería garantizar nuestro éxito en cualquiera de las líneas. Mi pregunta aquí es un poco, claro, las guerras, jugar las defensivas está bien. Pero hasta qué punto te permite el juego, por así decirlo, ganar una guerra cuando la estás jugando de forma defensiva. Pero bueno, lo que está claro es que no tenemos tanto manpower como otro gran país de Grecia. Por ejemplo, es como muy... de Europa, pero es un país, ya sabéis, muy montaños y tal. Así que está bien. En fin, el camino industrial dice que nos da acceso a los medios de eliminar aquellas organizaciones con las que empezamos. El primer foco dura 35 años y nos podemos deshacer de la deuda y darse al IFC, que supongo que es un fondo... Vamos a buscarlo. La International Finance Corporation. No creo que sea esto porque dice que es el fondo de 1956, así que yo qué sé. Pero puede serlo, ¿no? Así que tampoco nos vamos a rayar. Y aquí tenemos como formas, una vez acabemos con este foco, de ir pagándole la deuda a los distintos poderes con los que lo tenemos. Y de ese modo ganar un poquito de independencia financiera y económica, pues, de cara al exterior, ¿no? Vamos pagando las deudas, terminamos el foco industrial y se nos van desbloqueando otras opciones por el camino. Podemos acabar quitándonos la deuda, incluso pudiendo pagar como partes de la deuda más caras. Y eventualmente, pues, desbloqueamos fábricas exclusivas, que están bastante, bastante tochas. Y nos permiten modernizar la economía. Podemos apostar por la economía de servicios o podemos forzar a los granjeros a abandonar las granjas y moverlos a las ciudades de Grecia. Y, bueno, sumergirnos de lleno en el siglo XX, ¿no? En fin, con el tiempo los efectos de los monopolios extranjeros se van a reducir y finalmente podremos abolir el tema este que tienen, o sea, el dominio este que tienen sobre el Estado Bolíaco, ¿no? Bueno, aquí podemos tener reuniones con inversores extranjeros y acabar lidiando un poquito con ellos, ¿vale? Y, bueno, podemos hacer focos de inversiones también en los caminos industriales y entre el camino político. Y es una forma de gastar poder político para sacar factorías gratis gracias a un aliado, a un sponsor, ¿no? A un, bueno, a un patrocinador, ¿no? Es decir que si conseguimos, yo que sé, por ejemplo, que Francia nos apoye mucho, pues eventualmente podemos invertir poder político para que nos den fábricas gratuitas. Así que suena guay. Lo que pasa es que las perderán ellos, ¿no? Entonces, supongo que con la I estará bien, pero en MP quizá no es tan gracioso. Y aquí ya llegamos al camino político, que es básicamente que todo el mundo se oye entre ellos. Fijaros aquí, por ejemplo, fijaros aquí que ya salen árboles relacionadas, o sea, misiones relacionadas con Turquía, más misiones de Bulgaria. O sea, que yo creo que claramente ellos van a estar en el DLC. Así que iremos viendo. Ya vamos ya con las políticas. Tenemos que escoger el primer mes si vamos a ser una monarquia o vamos a ser una república. Todo esto va a acabar conduciendo a una guerra civil, un poco estilo guerra civil española. El camino histórico. Ganarían los monarquistas la elección y colocarían a un rey. Y colocarían a Ioannis Metaxas como el futuro dictador. Que nos despevoca un camino, que es el camino de Metaxas. Y nos permite mantener la neutralidad, todo lo que sea posible, mientras conseguimos buffos nacionales bastante potentes. Que nos permitirían... bueno, que se acabaran yendo en el momento en que nos metamos una facción. Así que la idea será chetarnos mucho y luego entrar una facción. Vale, y también tenemos la opción de revivir el espíritu de los guerreros espartanos, antes de irnos a ellos. Que siempre indica que sea algo tocho también. Y finalmente establecería un régimen fascista, ¿no? Bajo el tal Metaxas. El objetivo de los fascistas va a ser acercarse a los Axis. Pero también presionar a Turquía para entrar en la guerra como un aliado, ¿vale? Es decir, convertir tanto a Turquía como a Grecia en parte de los Axis. Y eventualmente podríamos crear la tercera civilización helénica. Ya que están bastante obsesionados con la primera civilización helénica. O sea, ya no están tan centrados como en el Imperio Bizantino. ¿No? Sino que están como que son... O sea, como que echan de menos lo que fue la Hélade y todas estas cosas, ¿no? Es como volver a las raíces de la antigüedad. Bueno, volviendo a Metaxas, era un germanófilo. Pero dicen que no todos tienen por qué estar interesados en los Axis. Porque quizá los Axis no sean como los mejores intereses para Grecia. De hecho, yo creo que Grecia jamás podría haber entrado históricamente en el eje, ¿no? Realmente. Al menos no estando Italia. De no estar Italia quizás sí, pero estando Italia ni de coña. Pero bueno. Y bueno, dicen que a pesar de las obsesiones fascistas de Metaxas, podemos alinearnos por un camino muy conservador, pero con aliados históricos en el Mediterráneo. Bueno, concretamente con el Imperio Británico. Y Grecia puede conseguir los negocios de Chipre y facilitar un cambio de administración en la isla. Y de este modo, pues, ayudaríamos a los aliados... Los aliados ayudarían a colocar al rey de vuelta a la cabeza del Estado griego. Y bueno, el rey George II, o Jorge II, no sé cómo será en griego, que por lo visto era un anglófilo, ¿vale? Así que si Metaxas no encaja del todo bien con Grecia, pues podemos poner a este hombre, que nos ayudará a colocarnos dentro de los aliados, ¿no? En fin. Muchos años de inestabilidad y de fragmentación interior del país llevarán a una guerra civil entre los monárquicos y los republicanos. No es una solución muy hábil, pero bueno. Bueno, si conseguimos que gane George II, podemos convertirlo en un monarca absoluto y ayudar a los británicos contra la plaga del fascismo que asore Europa. Y alternativamente podemos tener un poquito de fascismo y unirnos a los poderes centrales, ¿no? O sea, que con el camino monárquico tenemos un poco las opciones que queramos dentro de los accesos de los aliados. Y bueno, seguiremos teniendo un montón de inestabilidad política, así que tenemos que apoyar a una de las facciones, que son los monárquicos, los republicanos, los comunistas o los fascistas. Todos se odian entre ellos. Y tendremos que conseguir que uno se oponga. Podemos hacerlo gracias al uso de consejeros, por ejemplo. Y bueno, poco a poco tendremos que ir lidiando con distintos debufos negativos. Pero bueno, una vez nos deshagamos con ellos, pues por fin traeremos la estabilidad al país. Y finalmente nos hablan un poco los comunistas, que bueno, dicen que todo el resto de facciones están como muy centradas en temas ideológicos, ¿no? Pues entonces todo es la ELA, de otra es la monarquía, o trae el fascismo y tal. Pero los comunistas son como una facción que está más centrada como en los asuntos terrenales del país. Y que va a ser el camino que más bonus materiales nos dé, ¿no? Realmente, porque nos va a estar dando más fábrica, nos va a estar dando más inversiones y tal. O sea que a nivel práctico, a nivel pragmático, quizá el comunista sea el más útil. Pero claro, tendremos que estar luchando como comunistas bastante lejos de la Unión Soviética. Pero bueno, también es un desafío. Así que bueno, un árbol de misiones que bajo mi punto de vista se queda bastante guay. Sobre todo porque son novedades que al fin y al cabo pueden llegar pronto. Esperaba quizá un poquito más, ¿vale? Esperaba, yo que sé, típica restauración de Bizancio, ¿no? Lo he hecho en falta. Así a nivel principal, la verdad. Eso me decepciona un poco, pero es como más la idea de Grecia... De Grecia... de la Grecia antigua, ¿no? O sea, si acaso, de restaurar la tercera filibriación helenística. Porque no he visto así ningún... A ver, vamos a echar un vistazo al árbol de focos general. Moldeando el nuevo orden mundial. Y salvo lo de revivir el espíritu de guerra espartano. No sé, sinceramente he esperado un poquito más, ¿no? Un poco más de golosseo. Que no está mal y parece que los focos políticos... Aquí está. Parece que los focos políticos tienen su variedad y esas cosas. Ah, bueno, ¿qué coño? Aquí pone Termata Bizantina. Aquí, fijaros, el de abajo del todo. O sea, que igual sí que hay restauración de Bizancio. Vale, me extrañaba mucho que no lo hubiera. ¿No? Reviviendo el águila de dos cabezas... Vale, sí, sí que está Bizancio. Sí que está Bizancio. Vale, pues... Vale, pues mi única pega se ha acabado. Vale, parece bastante largo un estado ortodoxo. Y parece que hay opciones. Lo único que, al igual que le pasa a otros países, bajo mi punto de vista... Lo único... La única pegada sí que le veo... Es que... Mira, pensadores atenienses, nos da una casi de investigación extra. Lo único que le veo es que no tiene como mucha cosa después de... Una vez terminemos con la guerra civil, ¿no? Bueno, que realmente ningún... Realmente ningún árbol de focos lo acaba teniendo mucho eso, ¿no? Quizá lo de Bizancio nos ha ido un poco a conquistar por allí y tal. Pero bueno... El del ejército no es muy grande. Así que supongo que la idea va a ser un poco rusa el del ejército o el de la economía. El de la economía es bastante grande también. No está mal, tío. Yo qué sé. Y menos de una piedra, supongo. Así que, bueno... No sé. No está mal, no está mal. Desde luego no es uno de los más grandes que han introducido. Tampoco sé hasta qué punto tendría que tener un árbol más grande de Grecia, siendo que no es tampoco una de las grandes potencias. Si tengo el de Italia, al de Italia sí que hay que exigirle que sea muy grande desde luego. Pero no sé, espero un poquito más. Sin más, ¿vale? No lo veo mal. No lo veo mal. No es criticar por criticar en plan de gratis. Pero yo qué sé. Tengo un poco más expectativas. Pero no lo veo mal en general, ¿eh? Es un árbol mediano para un país pequeño realmente. Y que, bueno, si nos animo un poco a expandirnos por ahí, pues no está mal. Se queda un poco largo esto, pero el árbol, o sea, era bastante largo. Bastante texto, así que espero que no se haya hecho muy aburrido. Creo que la idea se pilla, más o menos. Y pinta guay. Así que no, supongo que los siguientes... No sé si nos habla del siguiente diario de desarrollo. No, no nos habla del siguiente diario de desarrollo, pero bueno. Yo supongo eso, que serán... Yo entiendo eso, que serán Bulgaria, Turquía, Italia y Grecia. Y no sé qué más nos tendrá que enseñar. Logros, eso puede ser otro diario de desarrollo. O sea, por hacer cálculos. Durante todo septiembre podemos tener los cuatro árboles de misiones... De focos, perdón. La primera semana de octubre podríamos tener, yo que sé, los logros. La segunda semana de octubre podríamos tener las notas del parchi que salía rollo el 21 de octubre. No es locura, realmente. O eso que se vaya a noviembre. Realmente dudo mucho que se vaya a diciembre esta DLC, ¿vale? Yo digo que saldrá principios de noviembre como muy tarde, finales de octubre. Modo optimista, ¿no? Pero siendo que es un pack de... Quiero decir, vamos a ver qué trajo el Death of Dishonored. Que insisto, ¿eh? Yo, un DLC que simplemente se dedique a meter misiones y cosas que hacer con los países, lo veo bien, ¿eh? Quiero decir, ¿no? No es un DLC que es... O sea, es un DLC que literalmente no es obligatorio tener. ¿Vale? O sea, es un DLC... O sea, el Death of Dishonored es otro caso, ¿eh? Estoy hablando del nuevo. Pero el nuevo, imagínate, que te las suda tres pimientos estos países del Mediterráneo. No tienes por qué comprártelo, ¿no? No es como una expansión grande. A ver, ¿qué trajo esto? Vale, los cuatro focos nacionales. Esto lo vamos a tener en el nuevo. Conversión de equipamiento, nueva música. Y nuevas acciones diplomáticas con las... Vale, la nueva música y las nuevas imágenes lo doy por sentado, que eso va a estar en el DLC también. Vale, el tema es un poco si me trae alguna mecánica, ¿vale? Ahí es donde diremos, joder, si es importante o no tener el DLC. Pero en principio, si no trae mecánicas nuevas, es un DLC que es saltable y que simplemente se puede comprar por apoyar el juego o si te gusta jugar en el área. Así que no lo veo mal, en general, ¿vale? Obviamente veremos qué tal va saliendo. De momento, no lo veo mal el de Grecia. Espera un poquito más, pero bueno, sin más. No sé. Es que el yo que se venía, el de la Grecia Strasse, estuvieron muy bien todos los árboles de focos, entonces... No sé. En fin, a ver qué piensas vosotros. Gracias por llegar aquí y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.